El perro se lo ha comido, nos ha atacado a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, los perros al cozar, al cozar, miren, miren como nos han hecho, esta es oveja, esta es oveja, ¿cómo nos han hecho esto? Esta es alpaca, miren, esta es alpaca, y esto es lo que han hecho el perro vagabundo, todos nos han destrozado, 6 llamas, 6 ovejas, tenemos aquí 11 alpacas. La lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha. Vienen por manadas aquí del botadero, hermanos, desde el botadero tenemos todo este problema, hermano, aquí en la Ciudad del Alto. ¿Es la primera vez que ocurre esto? No, es siempre, hermano, venimos desde años ya, hermanos, ya sufriendo este daño. ¿Cuánto significan para este ganado? Aproximadamente, hermano, ahorita las llamas, ahorita las vaquitas están deñadas, hermanos, entonces, cuantificando más de 30 mil bolivianos, más o menos, hermano, ahorita. ¡La lucha, la lucha! De esta manera, como comunarios de Alto Millún y llegan hasta la puerta de la alcaldía del Alto y dejan los cuerpos del ganado que ha sido devorado por canes callejeros, lo dejan en la puerta, en el ingreso del edificio Jachauta. Es el modo que encontraron ellos de protesta, pidiendo solución, control de animales y un resarcimiento al daño que han sufrido.